3, 2, Hola chicos, nosotros somos Crack y estamos en el garage. Esta canción se llama Defectuoso Poderoso y dice más o menos así. No se olviden de visitarnos ahí en Facebook, Soundcloud, Youtube. Sobrepoblación, contaminación, por el punto smoke, rotis del pinche sol. Como esta canción, cualquier pretensión, se impacta con el show Defectuoso. Oh, la pobreza con chavas camisetas, imita, etiqueta la riqueza. Quiere que tú veas con las demás gafas tensas, un mundo de belleza. Soy el batoneta que receta borracheras, olvidaron de la tierra pero ella no de mí. Por eso estoy aquí, la mirada, obrera limitada, fatigada de injusticia. Perrada y loquera, aguapiada, asfixiada de París. Se ha viajado en subterranos, vuelo claro y sepultado. El chupaco de este lado, que le gede medio gacho. Codazos y taxeados, como americanos, pa' que hablan de chingar. I'm gonna beat the cyborg. Check it out. Check it out. Everybody. To the top of the world. Todo está todo poderoso. Soborosan poderoso. Soborosan poderoso. Welcome to the game. To the top of the world. Todo está todo poderoso. Soborosan poderoso. Soborosan poderoso. Pobre Arturito, le robaron el iPhone en tepito Estaba amenazado con pilero y cuchillo De lado un tamarindo vigilando el delito Con peces malditos, como algunos papás, como el Benedicto Nadie dice nada cuando piulan a los niños La ley no te tiene protegido, te tiene reprimido Ahí vienen los haches con el estandarte Permiso, dame chance, somos disparates Si no me parece, me vuelvo un salvaje Somos rebeldía, volando en un rejilla Damos los botazos, llámanos salidas Guayamos injusticia y te rompemos las rodillas Oye Dios Oye Dios Oye Dios Defectuoso, poderoso Osoyoso, venenoso Defectuoso, poderoso Defectuoso, venenoso Defectuoso, poderoso Defectuoso, venenoso Dicen what I say Defectuoso, poderoso Ok, esto va por todo lo que está pasando en el mundo Sobre todo en México A Yosinapal Guerrero You can take this shit El sabor de la impotencia El sabor de la impotencia Donde la rabia Defectuoso, poderoso Defectuoso, poderoso Defectuoso, poderoso Defectuoso Defectuoso, poderoso Defectuoso, poderoso Defectuoso, poderoso Tu legado se acabó Mi futuro comenzó ¡Suscríbete al canal!